Yo soy José Alfredo Juárez Contreras, tengo 49 años, ya el mes próximo estaré cumpliendo los 50 y tengo ese tiempo rehabilitándome de una, el parecimiento que tuve fue un EBC hemorrágico doble. El señor José Alfredo llegó el 8 de febrero aquí a IPEZ con un diagnóstico de EBC hemorrágico, con un padecimiento funcional a nivel neurológico que se llama hemiparesia de izquierda. Ingresó sin poder caminar, no tenía suficiente equilibrio ni control de tronco. Pero bueno, son las ganas, ¿no? De recuperarte, de volver a ser lo que eras antes. Yo les digo que he mejorado, pero el lema del IPEZ lo llevo diario, ¿no? Y no falto, no fallo, no llego tarde, porque no quiero perder este lugar. Todos los días viene e ingresa con una sonrisa, se va con una sonrisa y eso, pues eso es lo que te mueve y lo que te levanta al final del día, el ver cómo tus pacientes evolucionan contigo, porque él está también jugando conmigo y es muy gratis verlo y tenerlo como paciente. Ha sido uno de los pacientes más, no sé, más fuerte que he tenido, que tiene una voluntad enorme de salir adelante. Entonces hace que también te motives a ti a salir adelante. A ver, es uno como un lugar donde puedes volver a ser tú mismo. Ilegal debe ser eso, ¿no? Yo les digo, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Simplemente quiero ser un testimonio de que se puede. Si yo quiero, yo puedo. Y si tengo gente como la que encuentras en el IPEZ, mejor. Que no tengo más que decirles que gracias. Y que el IPEZ con el IPEZ es un elevante.